Hola, buenos días. Yo soy Andreas de Festool y detrás de la cámara está Albert. Hoy os queremos presentar nuestro nuevo BHC 18, el matillo neumático de Festool. Viene de serie ya con batería 4.0 amperios, es la batería High Power, y lo suministramos en el sustainer de tercera generación. Nuestro BHC es un matillo ligero, compacto, ergonómico, que puedo trabajar con una mano y así me da un alto rendimiento en superficies duras como el hormigón. Quiero decir que es uno de los mejores matillos neumáticos del mercado. A nuestro BHC podemos acoplar las brocas del sistema acople SDS, que es el acople estándar hoy en día, casi estándar en todo el mercado. Y además podemos acoplar accesorios. Por ejemplo, este mango adicional, que tiene incorporado la posibilidad de montar el tope de profundidad. Por otra parte, ya sabéis, Festool, trabajamos siempre con aspiración. Esta cabrucha también me permite trabajar limpio, limpio y muy saludable con un aspirador. Y aparte de eso, saludable, lo he comentado, saludable de aspiración, saludable también para mi brazo, porque tiene incorporado un amortiguador que no traspasa todos los golpes, todos los impactos a mi brazo. Por otra parte, ocasionalmente podemos convertir el taladro normático en un taladro normal o en un atoneador. Girando este botón, quito el martillo y después puedo acoplar un adaptador SDS y utilizar todo el sistema CentroTec de Festool. Bien, y ahora me voy a preparar el atoneador para llevarlo a la aplicación. Un detalle que tenemos en el motor SDS, que tenemos la batería 4.0 High Power, que nos da una suficiente potencia para trabajar en estas superficies duras y fácil, entrar fácil. Ya tengo el martillo preparado, hay una luz LED que también me ilumina el lugar donde estoy trabajando. Y hoy queremos enseñar la fijación del perfil C de las construcciones en seco. Entonces, un poquito direccionado al profesional que se dedica a ese tipo de trabajo. Y aquí al suelo, yo he preparado dos perfiles. Os quiero enseñar en estos dos perfiles la fijación. Pues bueno, para la solera, me he preparado una broca de 6,5 milímetros. Lo voy a introducir al centro. Listo para talargar. Lo voy a fijar. Y para asegurarme que entra bien el tornillo. Limpio en lugar. Ahora aprovecho nuestro T18. Muy buen atoneador, ligero, compacto, que lo hemos enseñado en otro video. Si lo queréis ver, podéis mirar este otro video. Lo aprovecho para la fijación con los tornillos autoboscantes. Listo. Otro punto más de fijación para enseñar. Limpio. Limpio. De nuevo. Y, en este caso, utilizo otro anclaje que, seguro que la mayoría de vosotros utilizáis este tipo de tornillo. La fijación por golpe. Bueno, esta es una solera que es no tan duro como el homigón. Pero os quiero enseñar ahora, con otra broca, la fijación del perfil en el homigón duro. Limpio y introduzco el tornillo autoboscante. Muy bien. Lo mismo puedo hacer también, por supuesto, con madera, con la estructura de un frame, de un marco de madera. Aquí en España es habitual que la gente trabaje con la perfilería metálica. Y, por último, os quiero recordar que tenemos el Service All Inclusive. Significa tres años de garantía en reparaciones y mantenimiento. Y el tema del robo. Ya sabéis, durante tres años sustituimos vuestra herramienta por 100 euros de franquicia. Pues, muchas gracias por haber visto este vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!